Sí, en primer lugar es un reconocimiento y un agradecimiento a mis pares concejales por haberme elegido para presidir el cuerpo con esta nueva integración y para este periodo legislativo que se inicia ahora. Las expectativas son continuar trabajando con la misma metodología y con el mismo sistema que lo hemos venido realizando hasta ahora, con una absoluta práctica democrática, escuchando todas las voces, oficialistas, opositoras, escuchando a las instituciones, escuchando a los vecinos y trabajando para elaborar los mejores proyectos y mejorar lo que haya que mejorar en beneficio de la ciudad. Ese es el compromiso que tenemos, nuestro compromiso es con la ciudad de Belville sin lugar a duda alguna. La próxima sesión será el 9 de diciembre. Hemos quedado convocados para el 9 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Coliseo, que como lo marca la carta orgánica, esa sesión es especial y tiene por objetivo recibir el juramento de los tribunos de cuenta electos y del señor intendente electo. La vicepresidencia primera recayó en la concejal Sonia Casas. Bueno, la expectativa que tenemos es continuar apoyando esta gestión, legislar y poder seguir trabajando para obtener más logros de los que venía cumpliendo, digamos, el consejo. Realmente somos un equipo más que individualidades. Y bueno, yo agradezco profundamente a la Unión Cívica Radical, a mi partido, al señor intendente por haberme honrado con este cargo y me comprometo con todos y con todos los vecinos de la ciudad para trabajar arduamente por esta ciudad. Gonzalo Pedano, del bloque de Hacemos por Belvil, ocupará la vicepresidencia segunda. Vamos a seguir trabajando con los mismos criterios proactivos y positivos con lo que venimos haciendo. Esto nos ha permitido ser uno de los bloques de concejales que más propuestas y proyectos presentó en el Consejo del Liderante, la mayoría de los cuales fueron aprobados. A su vez hemos desarrollado en estos cuatro años muchos encuentros vecinales que nos han permitido fomentar una cultura de la encuentro, como dice el Papa, y conversar cara a cara con los vecinos para conocer y palpar esas necesidades de los distintos sectores. Vamos a continuar con esa metodología de trabajo. Y por supuesto, ¿quién dice que a lo mejor también logremos elaborar algún otro proyecto de ley para llevar al Congreso de la Nación para seguir poniendo a Belvil en lo más alto? Lo hemos hecho en dos oportunidades, con la ley que sancionó a Belvil como capital nacional de la pelota de fútbol y espero que próximamente sea con la nueva ley que va a declarar el Hotel de Inmigrantes como monumento histórico. En ese sentido, vamos a seguir con el mismo empeño, con la misma dedicación, tratando de construir propuestas superadoras que nos permitan construir la comunidad positiva, la comunidad organizada que tanto queremos. Emiliano Yanchuk continuará como presidente de su bloque, el de la Unión Cívica Radical. Agradecer a los miembros de mi bloque de concejales por haber confiado y haberme hecho su jefe de bloque, un compromiso que vuelvo a asumir, siendo la quinta vez consecutiva que voy a cumplir esa función y lo voy a llevar adelante con la mayor responsabilidad que amerita ese cargo. Lo dije hace instante en la sesión preparatoria, asumo este compromiso, esta nueva banca, con mayor expectativa que antes. Y lo hago con la firme convicción de que al haber transcurrido cuatro años de gobierno, la ciudad no es la misma que la del 2015. Esta ciudad ha cambiado, esta ciudad ha progresado, se ha despertado, por lo tanto eso demuestra que hemos cumplido con los compromisos que asumimos en su oportunidad y ahora en este nuevo periodo vamos por aquellos que quedaron pendientes. La voluntad de los vecinos nos consagró la mayoría absoluta de este Consejo Deliberante, obteniendo nuestro bloque un total de siete representantes, siete concejales. Lo que nos llama a reflexionar, y esto lo he dicho en varias oportunidades y no me voy a cansar de decirlo, a no caer en abusos de poder, a apelar siempre al diálogo, a bregar por los consensos, a trabajar con las minorías, a respetar a las minorías, ya que entre todos vamos a seguir aportando las ideas para que esta ciudad siga creciendo. Esas son las expectativas, con un poco más de experiencia en este segundo mandato, ya que me ha tocado, como lo dije anteriormente, ser el jefe de bloque del oficialismo, donde hemos impulsado muchísimas iniciativas, iniciativas que le han dado a nuestra ciudad un nuevo brillo, una nueva participación. Así que contento, feliz, agradecido a mi partido, el Radicalismo, por haberme formado como dirigente y como servidor público de esta ciudad. Agradecer especialmente a todos los vecinos de la ciudad, quienes depositaron su confianza en nosotros, para que seamos sus representantes transitoriamente para este periodo legislativo 2019-2023, y bueno, esperar estar a la altura de los nuevos reclamos de los vecinos. En tanto, la presidencia del bloque de Hacemos por Belvil la ostentará Iván Vieira. Con una ciudad como la que nosotros tenemos, tenemos la suerte de tener, con su historia y su potencial, las ideas son las que el Consejo Deliberante canaliza en virtud de las propuestas que llevemos los concejales. En la medida en que sepamos nosotros traducir esas demandas sociales, en que sepamos ver hacia dónde podemos perfilar en algún sentido a nuestra ciudad, y teniendo en cuenta lo que acaba de decir el presidente del bloque oficialista, de que van a ser más responsables que nunca, entonces la posibilidad de introducir proyectos que mejoren la vida de cada uno de los vecinos, me parece que es absoluta. Si no, estaríamos ante un abuso del poder, que se ha cuidado mucho el oficialismo de remarcarnos que no es lo que se va a buscar. Entonces, tenemos expectativas sobradas para creer que tenemos la capacidad de proponerle al Consejo Deliberante, a nuestros vecinos, los proyectos que ayuden a poner a Belvil en esa dimensión que todos nos imaginamos, que todos queremos que finalmente suceda. Así que estos cuatro años que vienen, sí, nos van a exigir ser muy trabajadores, muy responsables y muy ingeniosos al momento de negociar en el buen sentido que implica la política, porque ese es el gran arte que la política nos propone. Es decir, de qué manera vamos pudiendo convivir las distintas ideas, las distintas búsquedas en función de nuestros vecinos, que son los destinatarios para los cuales nosotros estamos trabajando en el Consejo Deliberante. Florencia Ramelo será la secretaria del cuerpo. Y por supuesto, muy agradecida por la confianza de la Unión Cívica Radical, del doctor Brin y del doctor Gavier, que me convocaron y me invitaron a participar en este cuerpo, en este honorable cuerpo del Consejo Deliberante. Así que, bueno, muy contenta, con muchas expectativas y con ganas de colaborar y contribuir en todo lo que el Consejo y el cuerpo requieran. Muy bien, seguramente ya preparándose, aprendiendo todas las responsabilidades que tiene un secretario, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Ahí, básicamente, contribuir y colaborar en el cuerpo en todo lo que ellos requieran, gestionar todo lo que precise cada uno de los miembros y el cuerpo en sí mismo, ¿no? Así que muy, muy contenta. Gracias.